y gratinón quisiera dar las gracias a tania y instar por invitarme a participar en esta serie de charlas en este caso hablaré de feminismo quisiera hablar en términos muy claro hablaré de feminismos en el plural dentro y más allá de la categoría llamada mujer abarcando las implicaciones políticas de existir en este mundo ahora antes y en el futuro como seres a quienes se les asigna un género y una raza mujeres latinas y los feminismos latinoamericanos desde los años 60 han participado en luchas políticas que son pertinentes a todas las esferas esferas sociales asuntos de género sociales de clase etnicidad contra todas las formas de la opresión política voy a presentar un pequeño grupo de artistas y hay muchísimas personas más que encarnan la resistencia política la imaginación política el activismo y la libertad artística nos se oponen a una política de los cuerpos sea la iglesia el estado los papeles de género los derechos al aborto y asuntos de representación derechos humanos y contra todas las formas de racismo marginalización de clase y otras formas de opresión que marginalizan nuestros cuerpos y quienes somos yo entiendo el feminismo según una temporalidad que se basa en el futuro perfecto el pasado del futuro del pasado que representa una potencialidad aún por realizar y encarna la posibilidad de sentir el futuro el colonialismo y la colonialidad no determinan de manera definitiva que somos que hemos sido y que seremos debemos situar la historia de la resistencia y la creación en el lugar central en vez de situar la historia de la opresión como una narrativa principal determinada por el colonialismo en cambio quisiera pensar qué habrá sido y que somos en un acto de devenir como se emancipa nuestro cuerpo en el acto de emancipación lo digo porque cuando hablamos de colonialismo nos enfocamos en la destrucción pero tenemos que enfatizar más bien la resiliencia y la posibilidad de lo que podemos llamar sobrevivencias para las latinas latinoamericanas la colonialidad está en el corazón de nuestra lucha porque hay además historias de dictadura intervencionismo estadounidense violencias estatales clasismo racismo inmigración es muy fácil pensar que la realidad de las mujeres latinoamericanas incluyendo las mujeres chicanas estamos hablando de ciudadanos de los eeuu dentro de este estado imperial hablamos de nuestra presencia como agentes de resistencia entonces esto no tiene que ver con la lucha de personas a quienes no conocemos sino de nuestras luchas y entiendo la idea básica del feminismo desde un punto de vista interseccional es algo que necesitamos para poder sanar la marginalización continua y la imposición de estereotipos debemos crear situaciones de solidaridad empatía y afecto entre mujeres y entre seres humanos el feminismo así entendido es apoyo y reconocimiento entre mujeres y no me refiero a ello en términos biológicos entiendo la categoría mujer como una categoría en construcción se trata de quien quiera entienda la feminidad como algo central en su comprensión y su cuerpo no podemos entonces reducir la obra de un artista feminista o una obra que aborda temas feministas no podemos reducirlo al género sino que debemos entenderlo como una noción expansiva con implicaciones sociales políticas voy a compartir entonces algunas imágenes espero que puedan ver ahora las imágenes quería mostrar aquí la identidad fluida entre mujeres latinx y latinoamericanas en esta imagen estaba mostrando el tipo de literatura de escritos que se han publicado mencioné a escritoras como angela davis donna harroway bell hooks audrey lord gloria ansandua y esta imagen me resulta importante porque es una imagen de poma de ayala uno de los primeros cronistas de la colonización española en américa del sur ven las mujeres que eran viudas o solteras se cuenta que las golpeaba porque se las consideraba como prostitutas y se las obligaba a trabajar a golpes sin remuneración lo que me interesa aquí es que aún hoy en día las mujeres indígenas en las américas siguen tejiendo y no solo tejen tejidos sino también sus comunidades y lo que me parece importante es ese tipo de resiliencia pues nos permite pensar cómo aunque el colonialismo trató de destruir eliminar erradicar la cultura y la resistencia esclavizar y destruir la agencia de los seres humanos esto no ocurrió y la cultura y el arte forman una parte importante de esta resiliencia a mí no me gusta pensar el arte con a mayúscula y creo que esta edición de documenta ejemplifica eso María Evelia Marmolejo hizo aquí una performance con textiles y gasa pidiendo disculpándose por la contaminación en el río Cauca en Colombia es una especie de obra de arte de la tierra que establece una relacionalidad con la tierra el cuerpo y la materialidad Nao Bustamante esta es una performance que hizo en el contexto de la supuesta celebración de los 500 años del entre comillas descubrimiento de América invitó a hombres blancos a que en una especie de acto de absolución que comieran de un burrito en forma de falo que se amarró a su pelvis en cierto modo era un acto de de tergiversar el género de los cuerpos de estos hombres Gloria Camiruaga en el video aparecen sus hijas ella hizo muchas películas entrevistando a mujeres torturadas durante la dictadura chilena en esta imagen nos muestra los cuerpos vulnerables e inocentes de sus hijas en ese punto de intersección entre las violencias de la iglesia y del ejército de las fuerzas armadas en Chile Laura Aguilar es una artista queer chicana con un cuerpo no canónico y se muestra aquí situada entre los estados nación de Estados Unidos y México aquí la artista está abordando la palabra Brasil en su propia piel preguntándose qué significa pertenecer a un estado Dominique Duroso es haitiana se trata de la idea de que Haití y la República Dominicana son estados nación situados en una misma isla pero Haití se ve excluido del resto de Latinoamérica como resultado de la colonización mientras que hay una mayor relacionalidad entre la cultura haitiana y la cultura afro brasileña por ejemplo Sonia Gutiérrez habla de la tortura de personas en Colombia durante el conflicto armado y Silvia Salazar nos habla de la opresión de ciertas formas de belleza así que son violencias raciales políticas por parte del estado contra el cuerpo femenino y todas están entrecruzadas con asuntos de raza, etnicidad y género María Lidia Magliani nos habla aquí de la violencia contra el cuerpo brasileño y el trauma durante la dictadura esta obra esta obra Este es mi cuerpo es reciente de Janet Toro situó estas palabras en la fachada del museo de arte contemporáneo en Santiago de Chile es un edificio clásico y ella ahí cuelga su cuerpo aludiendo a una historia de violencia no solo durante la dictadura sino aún en el presente en la historia del activismo por parte de las mujeres las madres de la Plaza de Mayo que protestan contra la desaparición de sus hijas e hijos las mujeres que luchan por la despenalización del aborto estas imágenes están de los ochentas y parece increíble que aún hoy en día en Estados Unidos estemos en la misma situación aquí vemos algunas arpilleras de Chile que son bordadas en procesos comunitarios en los que se discuten formas de opresión la desaparición de hijas e hijos durante la dictadura Silvia Menchú y la asociación ADEMCAN es otro proyecto de bordado y sanación colectivo en Guatemala como en el contexto de la guerra civil tras décadas de violencia continua contra las mujeres indígenas la conjunción estas ideas no se tratan simplemente de denunciar ni de victimización se trata de dar voz al desacuerdo y a la injusticia Ana María Mayolina por ejemplo habla de recortar su nariz su lengua sus ojos la imposibilidad de hablar y de ver durante la dictadura pero en la misma época produjo imágenes que hablan de la conservación matrilineal y la transmisión de afecto a través de generaciones así que hay violencia sexual a menudo se objetifica aún hoy en día a las mujeres una de las peores formas de violencia es la violación como esta obra muy inquietante de Ana Mendieta o por ejemplo la mujer embarazada de Barbara Carrasco que representa a su cuñada cuyo esposo le impidió seguir estudiando cuando quedó embarazada esta obra de Monica Mayer que sigue realizándose hasta el tiempo presente allí se invita a las personas del público a que discutan de manera anónima sus propios casos de abuso y violencia de género Judith Hernández es una artista chicanx que habla sobre la violencia en la frontera y el feminicidio que aún ocurre en México Isabel Castro investigó a finales de los setentas es importante tener en cuenta que se representa aquí a estas mujeres de modo tal que no aparecen como víctimas Sebastián Calfuqueo es un artista mapuche que discute asuntos de indigeneidad y queerness y género es una foto donde presenta su cuerpo fluido nos muestra una imagen de mujer una imagen de mujer indígena y su desnudez y su opresión hay también formas creativas de entender la maternidad es una de las razones por las que se suele considerar que las mujeres no pueden operar tan bien como artistas Evelia Marmolejo nos muestra aquí el parto de su hija pensamos que se dice que Dios creó al ser humano pero ella crea seres humanos así que hay un cierto grado de agencia Lea Lublin en el 68 en París durante la época de los levantamientos en Francia llevaba consigo a un bebé y lo amamantaba como un acto creativo como Seleida Tostes esta obra es una manera de pensar en cómo podemos redacer en el mundo a través de nuestra propia agencia por ejemplo la idea de los fluidos corporales Sophie Rivera una artista new yurricana que produce imágenes muy grandes donde vemos la sangre menstrual y los excrementos en el centro de la imagen la sangre menstrual es algo que la gente suele rechazar la gente prefiere ver otras formas de sangre a ver la sangre menstrual aunque Silvia Sánchez crea abstracciones que llama topologías eróticas son abstracciones cuyas formas aluden a partes eróticas como los senos Lenora de Barros en su poema de 1979 introduce su lengua dentro de las letras de una máquina de escribir y así su lengua de mujer fertiliza un lenguaje poético Felisa Burstin aquí crea una cama cuando las hizo en los años 70 fueron un escándalo porque tenían un mecanismo adentro y cuando te acercabas veías que estaban vibrando Cecilia Vicuña creó poesía desnuda bajo el sol en un acto de liberación sensual de las palabras y su materialidad y el cuerpo Vera Chávez Barcelos sabemos que el modernismo hace mucho con la retícula y ella crea estas retículas a partir de imágenes corporales de sus pezones, manos, vello público, toma fotografías y las amplifica así que es un paisaje democrático de cualquier género, cualquier cuerpo pensando en esta gran diversidad y belleza que tenemos en nuestros cuerpos Antonietta Sosa crea esta forma de medir su cuerpo a través del baile y estructuras que se relacionan con su cuerpo y así se escapa a la medida cartesiana racional que se impone en el cuerpo al mundo y que no pide correcto y que no le asigna un lugar al cuerpo de la mujer otro problema muy importante en la manera en que se ha descalificado a las mujeres para participar en el arte moderno contemporáneo es la domesticidad Regina Silveira Kip produce una galleta en forma de la palabra arte y luego la ingiere y esto también alude a la noción de antropofagia creo que es una manera muy hermosa de rebelarse contra la idea de que el arte tiene un ideal canónico que excluye a las mujeres los problemas de clase son muy importantes Ana Victoria Jiménez es una fotógrafa mexicana que explica esta serie que es una taxonomía de la limpieza limpiando un inodoro con un cepillo y lo hace con muchas otras tareas de limpieza doméstica Silvia Sibyl Pinchup, una artista chilena que murió hace poco, hizo una performance en la que invita al público a planchar sus ropas y canta ópera son gestos muy poéticos relativos a la existencia cotidiana la raza, el blanqueamiento de la cultura es un tipo de racismo presente en toda situación de intercambio cultural María Magdalena Campos Ponce es una artista cubano estadounidense que habla del blanqueamiento y borramiento de su cuerpo también Bárbara Carrasco se refiere a este tema en su posición de chicana y pienso también en Victoria Santa Cruz que nos habla sobre lo que significa ser negra que siete años no llegaba a ti pasaba el tiempo siempre amargada seguía llevando a mi espalda mi pesada carga y como pesaba y voy a reírme de aquellos que por evitar según ellos que por evitarnos algún pintabor llaman a los negros gente de color y de que color negro 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 negro, 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 negro este video lo pueden ver en línea y es muy hermoso porque describe lo que significa para ella encarnar y tener agencia propia como mujer negra afro caribeña al principio cuenta que al principio no quería tener el pelo crespo quería tener piel blanca pero al final puede expresar completamente su cuerpo y la cultura de su cuerpo la indigeneidad también ha sido invisibilizada la obra en la izquierda de Sandy Rodríguez habla de la separación en la frontera entre México y los Estados Unidos cuando se separó a las niñas y niños de sus padres en este caso en este caso Jasmine la niña aquí representada murió en manos de las autoridades estadounidenses en la obra vemos a la abuela que está sanando a la bebé entonces por un lado se trata de una denuncia pero también alude a esta idea de sanación ancestral Linda Lucero habla de la presencia de personas indígenas en las ferias culturales y Yolanda López en su serie sobre la Virgen de Guadalupe que alude a la mujer mestiza Martín Gutiérrez es una mujer trans de proveniencia guatemalteca y creo una revista en la que formula la idea de neoindeo un tipo de empoderamiento y también actos de imaginación queer que son además transtemporales y transculturales o por ejemplo Anita Ekman con Sandra Nanaina trabaja también con esta idea en las crónicas se dice que las mujeres estaban desnudas es lo que decían españoles y brasileros pero sus cuerpos estaban pintados con patrones ocres y ella relaciona estas las pinturas antiguas los petroglifos y las imágenes en su propio cuerpo Yolanda López está también jugando con la imagen de la Virgen de Guadalupe y la transgrede porque está en papel de atleta o en Alma López vemos a Nuestra Señora casi desnuda esta imagen fue censurada de hecho y cuando Yolanda López presentaba sus imágenes le lanzaban tomates porque tienen que enfrentarse con el patriarcalismo de la comunidad chicana está también el tema de la invisibilidad cuerpos invisibles formas culturales invisibilizadas Amalia Mesa Bains habla también es una ofrenda para Dolores del Río quien fue una celebre actriz y cantante ella creó un altar y ella estaba interesada en la estética chicana que combina ciertos tipos de altares y estructuras domésticas y un tipo muy específicamente chicano de experimentación cultural yudivaca creó una especie de tocador con las imágenes de las así llamadas pachucas figuras que fueron muy marginalizadas y segregadas en los Estados Unidos por la moda que crearon una moda muy interesante y ella misma encarna la idea de una pachuca a la izquierda está ella en papel de chola una mujer de clase baja en los años 70's linda lucero nos habla de lolita lebrón que luchó por la liberación de puerto rico como sabemos puerto rico es una colonia de los Estados Unidos en teoría eres estadounidense pero no tienes derecho a votar y aún tras durante décadas la isla ha tratado de independizarse como nación Lolita Lebrón fue encarcelada Bárbara Carrasco nos muestra a Dolores Huerta una figura importante en el movimiento chicano en defensa de los derechos de las personas que trabajan en la zona rural contra los pesticidas la obra de Nao Bustamante soldadera tiene que ver con la participación de las mujeres durante la revolución mexicana las soldaderas que incluso combatieron en el frente ella utiliza estos vestidos usando un textil que se usa en chalecos antibalas y produjo un video en el que entrevistó a la soldadera más vieja que aún vive se trata de reconocer el papel de las mujeres en la historiografía de la liberación Maxi Valdés es un artista chicana que formó parte del colectivo ASCO un grupo de performance conceptual durante los años 70 y creó diferentes tipos de autorretrato jugando con la afectividad y el glamour que se contraponen a los estereotipos de lo que significa ser una mujer chicana Laura Aguilar crea todo un imaginario de la mujer chicana queer las mujeres latinas en los ángeles y su invisibilización aquí hay grafitis escritos en la paz Bolivia ni la tierra ni las mujeres somos territorio de conquista ninguna mujer nace para puta el colectivo feminista las tesis se ha convertido en un movimiento global en el que las mujeres acusan a los hombres de ser violadores y apuntan a los hombres y al estado y esta acción se ha realizado en Francia en los ángeles y en muchos otros lugares y la última obra que quiero discutir es de Laura Dora Longo Bahía que habla sobre cómo durante la guerra fría los Estados Unidos promovió el expresionismo abstracto como ejemplo de la libertad de expresión mientras que llevaba a cabo el plan Condor y establecía la dictadura en Chile y otras acciones horribles ella tiene una aplicación que se refiere a la historiografía de la abstracción de la opresión política en las Américas y se refiere también a la violencia contra las mujeres negras y trans en Brasil voy a mostrarles un último video y allí concluirá mi presentación es un poco impactante en el video el grito que escuchamos pero nos habla de la continuidad de la violencia contra la mujer hoy en día quería mostrar también en esta presentación que los feminismos muchas de estas mujeres no usan la palabra feminismo en América Latina muchas mujeres sentían que se trata en cierto modo de una forma imperialista de pensar en la mujer pero yo lo entiendo más como una expandir la idea una noción expandida de lo que implica ser mujer y hablar de su papel en la sociedad siendo una fuente de resiliencia y creatividad políticas que permiten denunciar y generar un futuro en el que el colonialismo y el patriarcalismo no dominen durante la inauguración de esta exposición la actriz grita cada vez que se asesina una mujer negra en Brasil y esto es cada 10 minutos muchas gracias a todos muchas gracias a todos y 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